Listo señorita Por todo eso, por todo mi cabello Pues usted quería un corte ¡Mamá! A ver, pues ¿quién les entiende? Quería un corte Ay, qué padre Voy a hacer una espada Donde voy a pintar las uñas Pintar los ojos Belleza De todo Voy a cortarles el pelo A mis hermanitas Qué curva está mi espada ¿Tami qué estás haciendo? Haciéndole spa, Marcela Yo quiero jugar contigo Ven, siéntate aquí Ok ¿Qué te gustaría hacer el día de hoy, Marcela? Pues no sé Dime qué hay Tenemos pintar uñas Muchas uñas Y muchos tipos de colores Como rosa, negro, blanco Y muchos más ¿Qué vas a querer? Eh... Pues el rosita El rosita El moradito El morado Y el azul ¿Y el azul? ¿Cuál tipo de azul? Pues el que está primerito Ok, el que está primerito Ok Pon los manos aquí Entendido Una uña azul No te pases de la raya Casi listo, señorita Ok Sigue rosita ¿Rosita? ¿Usted me pidió rosita? Sí Ok Voy con tu rosita Espero que le gusta mucho el tono que tenemos aquí A ver ¡Qué bonito! ¿Y el que va en el centro? Listo ¿Cómo aprendiste a pintar las uñas? En París ¡Qué elegancia la de Francia! Gracias, señorita Le acabamos de pintar las uñas Pues parece que están muy bonitas Gracias Ahora, ¿qué va a querer, señorita? Me quiero pintar la cara Ok ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, es porque es como en toda la cara Sí ¿Vas a ir a una fiesta? Voy a ir a una fiesta Ok Entonces, ¿te va a querer el paquete completo? Sí Y incluye el corte Ok Excelente Vamos a pintarla Tenemos todos los maquillajes ¿Qué va a querer? Los de colores Ok Estoy súper emocionada Aquí tienen los ojitos ¡Bien! Es la moda Ok Yo pensé que era un color en todo el ojo No ¿Usted pide el de colores? Ah, ok, 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 ok Yo voy a ir a Francia para aprender a pintar los ojos Ya voy a acabar No me falte la parte de abajo Yo, 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 yo 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 A ver, no pinta esto bien Uy, ups ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó, señora? ¿Por qué no me hicieron esto en Francia? Ay Esa técnica no la tienen en México Ay, señora Me lo puso mucha pintura Y hasta que sigo ganas de llorar Ay, qué bonito, señorita Ok Sigue en la línea de el ojo ¿Qué color va a querer? Me voy con este rosa bien fuerte Esa rosa como... Ay, le quito la tapa, señorita Ay, perdón, señora Ay, no lo sé Espero que lo haga bien, señorita Ay, yo no Yo más Aquí en México nos enseñaron a hacer mugueros con el maquillaje Allá sí Lo voy a acomodar Ay, qué locura, mira, mucha risa Listo Te quedó perfecta Ok Sigue los cachetitos Ok ¿Y cómo de Francia? Es muy cool Vió la tarde y fe ¿En sí? Yo también ya fui con mis papás Ah Sigue el pintalabios Ay, yo no quiero ese color, por favor Es rojo para... O es una fiesta Ok Sí, es una fiesta más rojo Uy Yup 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 Así Aquí Listo, señorita Ya acabo de pintar los labios Quedó hermoso Sí, qué bonito Ahora sigue Cortarte el cabello ¿Qué, Daniela? Si tú no sabes cortar el cabello ¿Y qué en Francia? ¿Y qué nada? Ay, ya, Marla Sí se corta el cabello Ay, ok Tú confía en mí, Marcela Ok Permíteme, voy a buscar las tejes Ok Ay, Daniela La hiciste muy mal En este ojo Es por el corte de cabello Que no me deja mal Ya te voy viendo Qué corte te voy a hacer Mmm Ya está listo, señorita Sí, ¿segura que sabes cortar el pelo? Segurísima Ok Ay, va a quedar muy bien Yo no pienso que no Ay, Marla Está medio duro Para cortar, señorita Está muy duro ¿Acaso se atura Las tijeras ahí? Daniela Tú, Álvaro Yo confío en ti Ok Oh, oh Ya se pudo Listo, señorita Por todo eso Todo mi cabello Pues usted Quería un corte Mamá Ay, pues ¿Quién les entiende? Quería un corte Y ni me pagó Qué bárbara Fernando, Fernando ¿Quieres vos conmigo? Sí Ven Ven, Fernando, ven Correle Siéntate ¿Cuántos vas a querer? Muchos ¿Muchos? ¿Todos? Ok Vamos a agarrar Rosas Yo creo que Marla Está bien Contestada Con todo el peinado Y el corte Que le hice ¿El naranja Que nadie le ha usado? Marla Nos lo pidió Voy a usar La primera Que voy a usar De completo Esta es quedando Perfecta Muy bonita Nana Y va a dar mucho Nani Y a los Se te va a encantar Te voy a acabar Ok, señorita Te voy a acabar Mamá Me falta este Y ya Y un poquito de rosita ¿Qué color de labios Vas a querer? El Muro Muy 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 Yo Muy Diferente Nadie Usa Amorada Listo Ah Ah Eh M Eeeh Eeeh A Y Volte Para acá Y Y Y Y Sí ¿Qué tal DE suyo Nana? Ok Dije ya que lo de mohado. Ese es azul. Es de morado. Quiero mohado azul. Quiero dos cintas. Este dedo. Uy, está muy fuerte la que sigue. Ustedes con los nervios de estos. No los muevas, señorita. Se van a manchar. Se me acaba de ir a una clienta muy satisfeita. Gracias, ya sé. Bueno, ya acabamos. Sigue el corte de cabello. ¿Va a querer cortárselo? Sí. Ok. ¿Se puede ver en la mitad? Ay, pues claro. Vamos a comenzar con las puntas. Ay, Marce, en serio. ¡Dani, no! ¿Por qué le estás cortando el pelo a tus hermanas? Ay, pues ella pidieron cortarse el cabello. No, ahorita Marce fue a decirme llorando que le cortaste su cabello. Y mira, quedó todo chueco. Unos largos y unos cortos. Pues ella dijo que quería cortarse el cabello. Pues sí, pero tú estás chiquita. ¿Cómo vas a cortarle el cabello a tus hermanas? Mira, está Jerry y Jora. ¿Ahora cómo le vamos a pegar su cabello? Pero ella quería un corte y ya se lo hice. Pues sí, pero no. Así no debe de ser. Mira, lo bueno que llegué a tiempo a Fer no le alcanzaste a cortar el cabello. Si no, también las dejas todas con mordida de burro ahí en el cabello. ¿Cómo mordida de burro? Bueno, Daniela, ya. Esas cosas no se deben hacer. Y menos debes de agarrar tijeras y jugar con las niñas chiquitas sin haberme avisado. Pero ya, Marce, lo bueno que es cabello y te crece bien rápido. No pasa nada. Yo quiero mi cabello, mamita. Sí, va a seguir siendo tu cabello y te va a crecer y lo vas a tener larguísimo como Rapunzel. Bueno, vengan a darle un abrazo a Marce porque está preocupada por su cabello. Para que ya no esté triste, ¿sí? Ok. Disculpen, Marce, te quiero mucho y ya lo volveré a hacer. Ok. Muy bien. Solamente querían jugar, ¿verdad? Sí. Y recuerden, amiguitos, si te gustó el video, suscríbete, suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like. Adiós. Mi hermanita es mi mejor amiga. Cantamos, bailamos, somos muy unidas. Nos gusta sonreír, también platicar. Nos divertimos mucho con papá y mamá.